¿Cuáles son los movimientos que pueda tener el IBEX 35 a corto plazo? Sí, vamos a ver, los movimientos que pueda tener el IBEX 35 a corto plazo, básicamente van a venir motivados, digamos, o originados por dos principales causas. Una primera va a ser los resultados empresariales, estamos justamente empezando los resultados empresariales, y de momento lo que se lleva hasta ahora, aunque es muy incipiente, son buenos resultados, aunque falta ver más datos. Y en segundo lugar tendremos justo, justo a la vuelta del verano, en las perspectivas de la nueva, digamos, enésima o quinta, digamos, recapitalización de los bancos españoles o quinta reforma bancaria. Y esto van a ser los dos grandes motivos. Lo que esperamos que se derive de la campaña de resultados son buenas noticias y que el IBEX 35 suba a ritmo de campañas de resultados. En general, tanto aquí como en el mundo, el inversor no quiere perderse las campañas, esta campaña de resultados, aunque eso yo creo que va a seguir impulsando el IBEX al alza, aunque el momento de la verdad en el IBEX 35 será en este mes de septiembre y octubre, cuando veamos la potencia que pueda tener la reforma bancaria. Si la reforma bancaria fuera esta vez potente, entonces el IBEX 35 podría tener un movimiento fortísimo al alza de cara a final de año. Si en cambio la reforma bancaria es sencillamente una vuelta de tuerca más, es algo un poquito más, pero sin acabar de ser la definitiva, entonces el IBEX 35 creemos que seguirá subiendo, pero de una forma más moderada. Si arranca la temporada de resultados, prevemos en general los resultados buenos para el IBEX, creemos que los resultados mínimos del IBEX fueron el año pasado, estamos ya en una tendencia de subida, y esto se nota sobre todo en subida de márgenes empresariales. Ahora bien, ahí sí que hay un sector ahí que es distinto de los demás, que es el bancario. Y el bancario en general lo que prevemos es lo siguiente, en general, cuanto peores sean los resultados que se presenten, o cuanto, dicho de otra forma, cuando mayor sea la limpieza de balance que hagan, mejores perspectivas de futuro va a tener la banca. Podría darse una cuestión curiosa que es sencillamente que aquellos bancos que sorprendan más negativamente, posiblemente porque hayan limpiado más, estos bancos tengan mejor perspectiva que los que sigan con esta política de enseñar pocas provisiones, enseñarlo todo de una forma muy pausada, e ir difiriendo, digamos, esta situación. Por ejemplo, no sé, esperamos, por ejemplo, de bancos como el Santander que haga una buena limpieza, que esto se note, y creemos que esto lo va a reflejar la cotización. Con lo cual, en la banca, un poco atípico, dadas las circunstancias de la banca española en este momento, cuanto peores beneficios registre la banca, mejor probablemente puede ser para la entidad bancaria en particular. No, vamos a ver, yo creo que el mensaje que ha dado la FET es muy claro. La FET ha dado el mensaje primero de que va a ir acabando los programas de estímulo, ha ido dando calendarios, una serie de calendarios más o menos certeros, ya ha dicho que pueden ser flexibles en función de la evolución de la economía, pero lo que está claro es que estamos discutiendo el cuándo se acaban, pero no la forma, más que nada, pero no el fondo. Con lo cual, yo creo que sorpresas ahí va a haber pocas, en este sentido. También es verdad que los mercados hace un tiempo cotizaban mal, digamos, hace un escaso mes y medio, el hecho de que estas políticas monetarias expansivas norteamericanas aflojaran, ya hemos dicho siempre que esto tiene impacto en los mercados de renta fija, en los de deuda, pero no en los de acciones. Yo creo que el mercado de acciones es un mensaje positivo, no es un mensaje negativo. Ahora las subidas de los mercados recientemente así lo han evidenciado. Yo creo que pasado el verano el tema de la FET va a estar en un tema sensible, como puede ser que va a pasar con Bernanke una vez acabe su periodo en la Reserva Federal. Yo creo que probablemente a la vuelta del verano esto va a estar en el candelero, porque al fin y al cabo Bernanke lo ha hecho muy bien en toda esta fase de, digamos, en qué ha tenido que reaccionar en todos estos años. Entonces, sí que es verdad que ha sido un buen gobernador. Entonces, igual, todo este debate de quién va a ser su sucesor, etc., etc., claro, no es lo mismo suceder a alguien que lo ha hecho mal que a alguien que lo ha hecho muy bien como lo ha hecho Bernanke. Con lo cual, yo creo que el tema va a estar más ahí que no en los programas de estímulo. Que acaben los programas de estímulo, estos programas de compras agresivos, de bonos americanos, etc., etc., no es malo para las bolsas. Es bueno, primero, porque esto se hace porque la economía mejora, y segundo punto, porque este flujo de dinero ha ido a los mercados de deno, las de acciones. Con lo cual, los mercados de acciones, desde este punto de vista, digamos, no les veo influidos demasiado por este motivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!